Antes de empezar con los ejercicios sobre las pentatólicas, vamos a ver un par de ejercicios preparatorios para acostumbrar a nuestro cerebro a separar lo que sería el grupo de la figura rítmica. Los ejercicios los veremos de forma muy simple, siempre repitiendo patrones estáticos, patrones fijos a los que variaremos lo que sería la métrica. Música Música Aplicar siete sillos a los distintos grupos es bastante más complicado. Pero ya que los he nombrado, vamos a ver cómo sería. El día que salgan ya los quintillos en todos los grupos, ya puedes marcarte como objetivo y luego intentar que salgan los ejercicios también. Música 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 Música